Un equipo y un grupo, eso es lo que hay en el Club Atlanta, aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Un club que está cerrado por las restricciones en la zona de Lamba, pero que de todas maneras abre sus puertas a la solidaridad, como lo hace desde hace muchísimos años, con una olla popular. Ahí estuvimos. Y hace un año que venimos ayudando a la gente, todos los fines de semana, colaborando, dándole una ración de comida, una bebida, pan. Así que sí, se cortó el fútbol, pero bueno, la pasión ahora es hacia la gente. Hoy el menú fue ravioles con estofado de pollo y fideo también con lo mismo, con estofado de pollo. Hoy más o menos, hoy por el tema más que obvio de esta lluvia, se arrancó a las 12 y cuarto, dos y media, y hasta ahora llevamos entregada más o menos entre 550 y 600 raciones de comida. La gente, cuando arrancó la pandemia, hace justo un año, por lo menos nosotros que empezamos a dar, venía y se acercaba la gente llorando, agradecida, ¿no? No tan solo gente en situación de calle, sino, no sé, de repente paraba un taxista, lloraba, emocionado, gente del barrio que, te reitero, que no era en situación de calle, que tiene su departamento, que la está pasando mal a raíz de esta pandemia, se quedaron sin trabajo, se cerró todo. Así que no, la gente agradecida y nosotros, el corazón se nos hincha por poderle dar una ración de comida y esa mano a la gente. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Claro que sí. Y en un día como hoy, ¿no? Con la lluvia, el frío, bueno, el viento, una situación de mucha destemplanza para todos aquellos que no tienen que comer y allí la solidaridad de Atlanta. Bien por Atlanta. Bien por Atlanta.